Todos queremos explorar el universo en busca de lo que desconocemos. Una palabra, ciencia. Descubrimos la gravedad gracias a Newton. Si damos un salto a la Tierra nos arrastra hacia abajo, pero Newton nunca dijo cómo nos arrastra. Einstein postuló una nueva teoría de la gravedad y en esa teoría habla mucho de la electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo son ondas. Todos utilizamos esas ondas. Ondas de radio, rayos X, microondas, etc. Pero en la teoría de la gravedad de Einstein también hay ondas gravitacionales. Estas transportan y contienen información, igual que las ondas electromagnéticas, pero en su caso relacionada con la gravedad en vez del electromagnetismo. Al ser diferentes de la radiación electromagnética, no se detectan del mismo modo. Su funcionamiento es distinto, lo cual es parte del problema, pero también de su encanto. Son tan débiles que no sabíamos si esa parte de la teoría de Einstein era cierta. Una vez comprobamos que sí lo era, entonces se nos abrió la posibilidad de entender toda esa información que acarrean. El hecho de que este hallazgo esté formulado de modo que pueda desembocar en unos resultados científicos interesantes o no, puesto que estuvimos 20 años sin conseguir nada, para mí es un modelo muy bueno para conseguir grandes avances en física. Nosotros en LIGO no hemos hecho más que abrir una pequeña rendija para ver lo que hay dentro. Como nos ha costado 20 años llegar hasta donde estamos, para nosotros no es fácil dar grandes pasos. Pero que quede claro que lo que nos limita no es la naturaleza. Ahora sabemos que podemos crear detectores de ondas gravitacionales mucho más sensibles. La naturaleza no nos lo impide, depende de nuestra tecnología, habilidad e inteligencia. El primer registro de una onda gravitacional tuvo lugar a las 4.50 de la madrugada. Yo no experimenté un momento de eureka. Fue algo muy personal. Mi reacción fue más bien de pánico. Me planteé dos preguntas. Una era, ¿cómo nos están engañando? Y la otra, ¿cómo nos estamos engañando a nosotros mismos? En nuestro caso, en este tipo de ciencia, que es la ciencia de la curiosidad, en la que queremos ampliar conocimiento, no crear un nuevo artilugio, estamos siempre perfeccionando la tecnología, cada vez más. Por ejemplo, hemos mejorado la tecnología de los láseres, de modo que en el futuro se podrán construir láseres más precisos y potentes, porque su desarrollo no ha sido comercial. La sociedad se ha beneficiado increíblemente de la ciencia en el último par de siglos. Y en gran medida, ese beneficio ha venido de mano de inversiones a largo plazo, no solo a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.